Esta noche me amanezco, esta noche vemos el bailo, esta noche estoy con el tenuto, esta noche vemos el baño. Vamos a quitarle el techo, vamos a cobrar la cama, vamos a mirar los baratos, mi chirocó, esta noche se espira, un reina. Estoy con el tenuto, tú me la, 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 tú me la. Ya se está moviendo, se está mojando, ya se está hundiendo, ya se está cayendo. Sante, baile, beba, toma, cante, chiste, beba, jora. Sante, baile, beba, toma, cante, chiste, beba, jora. Que hoy nada más tumba, hoy nada más tumba. Que hoy nada más tumba, hoy nada más tumba. Vamos tumba. Vamos tumba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!